La calidad del cacao que se está produciendo en tierras nicaragüenses tiene grandes oportunidades de expansión en el mercado internacional, explican dirigentes del sector. En los últimos cinco años se ha venido trabajando bastante en mejoramiento y establecimiento de nuevas plantaciones de cacao, la cual permite poder visualizar en los próximos cinco años una exportación mayor a la que se ha estado haciendo. Hoy en día, cerca de unas 8.000, 9.000 toneladas a nivel general se están exportando de cacao nicaragüense. En primer momento, Nicaragua tiene uno de los mejores cacaos del mundo. Eso nos llena de orgullo, nos da satisfacción, pero sobre todo nos pone, digamos, en una posición de avanzada. Ahora, todo comienza con un buen manejo de protocolo, una buena fermentación. Luego, pues, el cacao pasa a una serie de procesos, por ejemplo, el tostado, el descascariado, y a raíz de eso tenemos el producto, bueno, es este, el cacao Nips, que básicamente es la base de toda la industria. De aquí en adelante van a comenzar todos los productos de calidad. Quiero también aprovechar a invitar al nicaragüense que consuma cacao nicaragüense, que consuma el cacao nuestro, el cacao de los productores, el cacao de las cooperativas. Lo clave de todo esto es ayudar a los cacauteros a realizar el proceso de transformación y comercialización del producto, catalogado como uno de los mejores del mundo. La lógica de nosotros como Red Madre Cacao es capacitar a productores, a cooperativas, en el establecimiento de protocolos de manejo por cosecha y calidad, para poder, en su momento, que el productor pueda exportar este grano, un cacao fino de aroma. Usualmente lo que encontramos en el mercado es esto. Le comento que es el mismo grano, la diferencia es que acá, por lo menos, en el cacao que encuentra en el mercado son seis, ocho días de proceso y acá tenemos alrededor de 22. Hay una tremenda diferencia en relación a costo también, porque probablemente este cacao de especialidad se puede exportar entre 150 hasta 300 dólares, dependiendo del perfil de aroma y sabor y la negociación con el cliente, a este que en el mercado usted lo puede encontrar en 120, por decir algo. Marcos Medina, Noticias 12.